¿Alguna vez has sentido falta de ánimo, tristeza, depresión o deseos de abandonarlo todo? Sí, algunas veces tanta presión, el tanto presionarte a uno mismo te provoca ese tipo de sentimientos. Es decir, ya no, ya no quiero, ya no quiero estudiar, por ejemplo, ya no quiero ser deportista, porque en algunos momentos yo llegué a decir, bueno, tanta presión y tanto el estar ahí, que si pierdes una pelea, que es lo que te dicen, todo tu entorno es importante en este tipo de cosas. Si tienes gente que te motiva, gente que te diga, campeón Juan Manuel, perdiste, pero tienes que echarle ganas, o hay mucha gente que dice, no, eres muy malo, son comentarios muy importantes y que juegan a favor o en contra de ti. Creo que hay que ver ese tipo de cosas, analizarlas, pero sí, sí, muy importante saber qué es a lo que quieres llegar. Recuerda, salud mental es bienestar emocional. Gracias.